Qué bueno que usted y yo aquí podamos decirle al Señor, hemos escuchado tu voz, no solamente para amasarla ahí en una celebración eucarística, sino para salir renovados interiormente. Esa eucaristía que a veces pensamos nosotros que empieza cuando entramos, es todo lo contrario, empieza la eucaristía cuando salimos. ¿Por qué cuando salimos? Porque allí tiene que darse la praxis, allí tiene que haber la práctica del Evangelio, aquí es lo teórico, aquí lo estamos leyendo, llevándonos a nuestra mente y a nuestro espíritu, pero es de aquí en adelante donde nos toca comprometernos con lo que acabamos de escuchar y de oír. Esa persona sordomuda, no le quedó más sino empezar a hablar de Jesús, porque el milagro era realmente fehaciente y los que lo acompañaban lo vieron. A nosotros nos tiene que ver la gente haciendo el bien, no solamente diciendo somos buenos, sino hasta qué punto su bondad, su bondad traspasa las fronteras de su hogar, hasta qué punto esa bondad es capaz de tener el eco y la resonancia entre los tuyos. Jesús fue rechazado entre los de él, y su palabra era más aceptada afuera que adentro. Por eso llega a decir de una manera tan espléndida, nadie es profeta en su tierra. ¿En qué tomate cae usted? Y es ahí donde usted tiene que dar testimonio. ¿De quién soy yo? Soy único e irrepetible, incomparable. Ese es el hacial de mi personalidad. ¿Cuál? El que usted es como es, y no como el otro quiere que sea. Y cuando usted se arropa en esa personalidad, hace cosas grandes. No le interesa mucho el chisme, ¿Qué dijo Julana? ¿Qué dijo Julano? No, y aprende usted a estar por encima del bien y del mal. Y tenemos que ser distintos, únicos e irrepetibles. Los mellizos y los gemelos son muy parecidos, pero no son iguales. Y ontológicamente cada uno tiene un sello particular. Lo bueno de Dios es que hizo al hombre, no en serie, sino una serie de personas. No fuimos hechos como en Colteguer, así, la máquina saca penas. No, 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 igualitas. No, con el mismo bordado. No, cada uno tiene su propio bordado. El bordado que Dios le ha colocado. No nos quejemos tanto por lo que no tenemos. Nos comparamos mucho con el vecino. Vida buena, la de Cecilia, que tiene Marín. Bueno, usted ya lo perdió. Vida buena, la de Julano, que tiene carro, moto y esto. Y empezamos siempre a señalar al otro y a pensar en eso. Hay mucha gente que le dice a uno, Padre, yo soy envidioso. Y uno le pregunta a ver dónde está enmarcada esa envidia. Y no la encuentra. Si no, confundimos envidia con ganas de ser. Es muy diferente. Es que yo siento envidia por Julano. No, usted lo que siente es ganas de ser como él. Eso no es envidia. Envidia es sentir pesar por el bien ajeno. Ah, eso sí. Que Julano tiene plata, que rabia. Esa es envidia. Que el otro canta muy bien. No, no, ese no canta bien. Entonces, bueno, a ese le falta tesitura, le falta esto, le falta aquello. Vea, entonces lo invito. No tenga envidia. Vea la voz aquí. Y aprende usted a tener buena sintonía. Lo importante de todo esto es que el Evangelio te toca. El Evangelio te hace hablar. El Evangelio te hace oír. Pero si tú vienes con la sintonía, no de una celebración como tal, sino de una vivencia celebrativa. Ah, eso es muy diferente. El Padre celebra la misa. No, no. El Padre preside la misa. Pero todos celebramos la misa. Y la misa está en venir, sentir la presencia del Señor, comulgar. Miren, para dejar de comulgar, tiene que tener usted, pues una falta gravísima. Y por una falta tan grave que tenga, pues ¿por qué no se confiesa? ¿Quién del que está sucio no se lava las manos? ¿Quién sintiendo que está vuelto nada no se arregla? Entonces, arréglate, arréglate en el Señor, lávate en el Señor, penetra en el Señor, deja tocarte en el Señor. Y el Señor inmediatamente te dice, no haga bulla. Pero ¿cómo no vamos a hacer bulla? Tenemos que hacerle la bulla al Señor, porque Él está con nosotros ya. Tenemos que hacerle la bulla al Señor.